El dolor de amarte, caminando siempre, siempre va vinando a este corazón. Que al recuerdo sufre, y al sufrir recuerda, porque es el recuerdo, consuelo y llorón. El dolor de amarte, que mata mi vida, es de mi existencia, la única razón. El dolor de amarte, que mata mi vida, es de mi existencia, la única razón. Vivo del recuerdo, el dolor tumbante, porque viví dentro de mi corazón. Vivo del dolor de amarte, que mata mi vida, por una blasfemia, por una oración. Vivo del dolor de amarte, que mata mi vida, es de mi existencia. Vivo del dolor de amarte, que mata mi vida, es de mi existencia. Vivo del dolor de amarte, que mata mi vida, es de mi existencia. Gracias.